Nosotros como odontólogos generales tenemos a la mano una serie de guías de práctica clínica, guías rápidas de referencia. Una de mis favoritas es el manual para la detección de alteraciones de la mucosa bucal potencialmente malignas. Lo encuentran gratuito, pueden tomarle un screenshot o googlear el nombre y lo encuentran en alguna página de gobierno, completamente gratis. En ese manual que voy a encontrar me va a definir cuáles son las características y los componentes de la cavidad oral. También me va a mostrar cómo realizar una exploración sistemática bien organizada de la cavidad oral, empezando desde afuera con la piel perioral, los labios, bordes, germellones, hasta la mucosa yugal, triángulo retromolar, paladar, orofaringe, labios, superior e inferior, mucosa masticatoria, estructuras de soporte, piso de la lengua y la más importante, la lengua, en su dorso, en la parte ventral y sus bordes laterales. Si nosotros tenemos estas seis o siete estructuras presentes al momento de hacer nuestra exploración, no pasar por alto ningún cambio de color, aumento de volumen o alguna otra situación que no me hable de índices de normalidad, podemos llegar a realizar un diagnóstico oportuno desde un primer momento. Como les decía, no vamos a abundar demasiado en el diagnóstico de cáncer o hablar de otras de sus particularidades, pero sí cuáles son los elementos que yo, aparte de mi exploración sistemática, voy a tener en consideración para poder hacer un diagnóstico oportuno o una asociación que me haga llegar al diagnóstico, la edad de mi paciente. La edad de mi paciente va a ser un factor de riesgo, si bien ya hay demasiados estudios que nos hablan de que este ya no es un factor sumamente importante, pues cada vez se ven pacientes más jóvenes. La mayoría de datos respaldan que entre la cuarta, sexta década de la vida es donde existe el mayor número de defunciones por cáncer oral. Entonces, si bien no está siendo el único sector afectado por grupo de edad, sí es el que más fallecimientos reporta. Puede estar aunado a la carga de comorbilidades que ya tiene este grupo de pacientes como hipertensión, diabetes, mellitus, etcétera, pero es muy importante considerarlo dentro de nuestra historia clínica, aquellos pacientes mayores de 40, 45 años, con o sin comorbilidades, pues tener ahí nuestra primera red flag en cuanto a qué podría ser un factor de riesgo para un paciente con cáncer oral. El segundo va a ser el sexo. Desgraciadamente los hombres están más afectados por este tipo de enfermedad en una relación 2 a 1 versus las mujeres. La ocupación, la exposición solar prolongada, el contacto con asbestos, cementos, níquel, ácido sulfúrico, los hábitos nocivos como el consumo de tabaco y alcohol, alguna enfermedad de transmisión sexual, presencia de VIH, BPH o herpes virus, y antecedentes personales patológicos como haber padecido alguna lesión potencialmente maligna, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso y antecedentes oncológicos en la infancia. Si dentro de mi historia clínica yo recabo todos estos elementos y puedo comenzar a hacer alguna asociación que me oriente en el diagnóstico, pues creo que va a ser bastante útil. Como les platicaba, de todos los casos con cáncer oral y oroparingeo, aproximadamente el 78 corresponderán a pacientes sin educación primaria y solo el 6.7% tienen estudios universitarios. ¿Esto de qué me habla? Si bien a veces en la historia clínica no colocamos la religión, la ocupación, la escolaridad, a pesar de que está dentro de los elementos que deberíamos considerar, ¿a quién me va a importar más que llegue la difusión de estas medidas preventivas para evitar el desarrollo del cáncer oral para aquellas personas que no tengan el acceso a la educación tan fácilmente? Entonces creo que es un sector de la población que muchas veces hemos olvidado. Todas las personas que no han tenido la oportunidad de alfabetizarse por alguna cuestión de que se encuentren en zonas muy remotas del país, de difícil acceso, o que por sus condiciones socioeconómicas no se les ha permitido acceder a un servicio de salud de calidad, pero llegan a nuestra consulta, pues ahí resulta muy importante hacer esa diferencia, en cuanto a la capacitación y la difusión de la información que nosotros tenemos como personal de la salud para evitar el descuido en este grupo de pacientes. Algunos otros datos de alarma que me gustaría compartirles que pueden o no ver en su consulta en los pacientes con cáncer oral son la movilidad dental aumentada, ¿no? Suponiendo que es un paciente con aparentemente salud preontal, pero hay una movilidad de los dientes, hay un desplazamiento, ausencia de un diente en el alveolo sin cicatrizar, me puede hablar de que hay un crecimiento tumoral que esté desplazando las estructuras vecinas, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Qué otro tipo de síntomas son importantes tener en consideración? La fijación de la lengua, el no poder desplazarla fácilmente, alteraciones en la movilidad y desviación al protruir. Estos son síntomas neurosensitivos que igual me habla de una compresión vascular o nerviosa en la zona, ¿no? Otro tipo de alteraciones son el trismos, como ya les platicaba, la fijación de la lengua y la presencia de ganglios en el área de cabeza y cuello o en alguna otra parte del cuerpo. Por eso es importante pedirles panorámica a los pacientes, ¿verdad? Sí, dentro de nuestros estudios, digamos, básicos, sí es sumamente importante tener algún recurso imaginológico, ¿no? Ahorita pues ya la periapical, a lo mejor el uso del radiovisógrafo o incluso una radiografía panorámica, pues resultan indispensables para poder integrar nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces, a veces no tenemos el aparato radios X en consulta, pues bueno, mandar a mi paciente por una radiografía panorámica que quizás no le va a costar más de 500 pesos, pero que me puede ayudar a integrar si esto se trata de alguna enfermedad, digamos, bucodental o de otra índole, ¿no?